... Veo tejados y no veo en ellos un lugar para mí. Las ciudades, repletas de edificios con tejados despojados, no son donde ahora quiero pasar mis días. El año 2008 fue la primera vez que viajé a Europa con el único propósito de escalar, conocer y aprender. Mi felicidad no está en el asfalto, en un hogar permanente, en un balcón como única escapatoria. Parece banal, pero yo aprecio por encima de todos los jardines. Pero en un jardín cualquiera. Poder levantar y tener enfrente lo que me hace disfrutar, lo que me motiva, lo que hace de mi pasión mi forma de vivir. Vivir para viajar y viajar para escalar. Son las paredes las que marcan mi destino. Me gusta tocarlas, sentir en mis manos su fuerza, saber que puedo hacer de ellas un hogar para mí. Actualmente el pati se ha convertido en mi jardín. El pati. Su nombre no podría definirlo mejor. Esta es la zona situada en el paraíso de Ciurana que alberga lo que más anhelo hoy en día. La Rambla. La Rambla. La Rambla. La Rambla. La Rambla. La Rambla. Sigá. La Rambla. La Rambla. La Rambla. Aquí he pasado los últimos meses intentando coronar la vía. En un principio la veía como una ruta que se adecua a mi estilo Teniendo alrededor de 80 movimientos Compuestos por un 8A más hasta la cuarta cinta Luego un 8C y terminando con un bloque de 7C más Sin embargo la ruta tiene pasadas muy incómodas y explosivas Donde hay que controlar el equilibrio entre el reposo y los movimientos duros Pero este puede ser mi primera gran pared Mi primer 9A más Tiene que serlo Las fisuras en la roca hacen mella en mis dedos La humedad dificulta mis pasos Sigo las señas de los pocos que antes lo han conseguido Pero no consigo encadenar las secciones No hay duda de que a pesar de hacer lo que uno desea Es duro y tiene su precio Estás lejos de tus seres queridos Los momentos difíciles resaltan más la añoranza hacia un hermano Poder compartir nuestra pasión O algo tan simple Como la comida de mi madre Pero siempre hay una luz que me acompaña Suerte tengo de poder compartir esta experiencia con Carla No es fácil dejar Chile Y venirse a Europa en busca de un sueño Los que estamos en este mundo Sabemos que no es fácil que se fijen en uno Y le muestren su apoyo Pero entre los dos lo tiramos hacia adelante Es sin duda mi compañera de cordada en la vida Desde que estoy aquí he encadenado estado crítico Un 9A que está en el mismo sector de la Rambla El pati se está convirtiendo en mi verdadero jardín Y Ciurana ya es un hogar para nosotros No hay nada que debe interponerse entre yo y la Rambla Es un miércoles perfecto Con un pati tranquilo y silencioso La condición ambiental está de mi lado Carla está con esta tranquilidad y energía especial Que me llena de positivismo Me siento fuerte Sé que la tengo preparada Sé que soy capaz Se tiene que dar el pegue encadenador Se tiene que dar el pegue encadenador Quanti a ti Patchigo Se tiene que dar el pegue encadenador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde aquí, desde el tejado de mi efímero hogar, pongo rumbo hacia un nuevo objetivo, hacia un nuevo hogar. Porque como sentención eruda, algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente me encontraré a mí mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de mis horas. Gracias. 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 Gracias.